Bueno, lo tradicional, la cena, pues no, con el pavo, el vinito, y pues a la mañana siguiente los regalos. Bueno, generalmente desde pequeños, toda la familia, en la reunión con los niños, con los más pequeños, para no perder el sentido de la Navidad, otorgar un poco más el regalo, un regalo para cada uno de ellos, pero hacerle entender que no es por el valor de las cosas, sino por el sentido que tiene del cariño de la familia. Es un día especial porque mi papá reúne a todos sus hijos, sus nietos, y bueno, cenamos en familia. Desde las 6 de la tarde empezar a preparar la cena familiar, la cual en mi país se prepara yaca venezolana, ensalada de gallina, pan de jamón, o en este caso el famoso pavo horneado. En Navidad acostumbramos a poner el árbol, el pesebre, tomamos chocolate, el 25 también chocolate, hasta decir basta. ¡Feliz Navidad!